Aunque no confía en la auditoría forense que ya está en curso, debido a la forma en que la compañía fue elegida por la Junta Central, el expresidente Mejía consideró que dicha evaluación es necesaria. Siempre yo he estado de acuerdo, o sin duda, pero estoy de acuerdo porque esa es la institución que tiene que manejar las elecciones, la otra, ¿qué otra hay? Al respecto, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, garantizó un acompañamiento de cerca de ese partido, mientras se realice el análisis para determinar la confiabilidad del sistema de voto automatizado. Tenemos meses empantanados en el mismo tema, a 40 días de unas elecciones municipales. Nuestros técnicos han sido provisionados para que a lo largo y ancho de las auditorías que se van a hacer, tanto la auditoría forense como las auditorías o los equipos que serán utilizados para febrero, puedan hacerse con todo el detalle, con todo el conocimiento y con todo el tiempo que sea necesario para poder sacar las mejores conclusiones de las mismas. La empresa auditora de Capital Español se reunió este viernes con los representantes de los partidos para explicarles las características del proceso y comenzará a ejecutarlo este martes. Tanto Mejía como Paliza se refirieron al tema en un encuentro con líderes y candidatos del PRM, en el que también participó el candidato presidencial de ese colectivo, Luis Abinader. El aspirante a la presidencia confió que el PRM tiene garantizado el triunfo electoral en el 65% de los municipios del país. Por lo tanto es fundamental la simpatía del partido, la simpatía con la candidatura presidencial y la simpatía con la candidatura de cada uno de ustedes que lleven la gente a votar. Y ese trabajo electoral es fundamental en organizar que vayan a votar y después en defender el voto. Si llevamos a la gente a votar, ganamos en febrero ampliamente la mayoría de los municipios de la República Dominicana. Asimismo, Abinader declaró en sesión permanente el PRM desde ahora y hasta el 16 de febrero, cuando se realizarán las elecciones municipales. Urelin Montero, Noticias S.N.